A propósito de la temporada de Semana Santa, entregamos algunas recomendaciones para el consumo adecuado de pescado en sus diferentes presentaciones. Teniendo en cuenta la cercanía de la Semana Mayor y que por estos días se incrementa el consumo de pescado, es conveniente hacer algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de comprar pescado para nuestro consumo. Por ello, visitamos la Plaza de Mercado de Cibaté con el fin de conocer por parte de los mismos comercializadores especialistas desde hace varios años, qué características debemos tener en cuenta para adquirir pescado de buena calidad. Pues recomendaciones, que el pescado, la galla esté roja, esté fresquita, los ojos estén brillantes, el cuerpo esté duro, del bagre, que el cuerpo esté duro, que se vea rojo como la pancita, esa que esté dura, los ojos brillantes, las recomendaciones más básicas. Uno de los productos de mayor comercialización en todo el departamento es el denominado pescado seco, que también debe tener características especiales. En primer lugar, el pescado debe verse, o sea, si es pescado seco, debe traer cuero, aletas y verse en un estado firme el pescado. También hay diferentes clases de pescado, que son el bagre, hay bagre rayado, hay bocachico, en este momento están secando casi todos el tipo de pescado, lo secan, lo dejan en este término. Es importante cuando el pescado que no tenga manchas rojas, ni se vea como desmenuzado, para que tenga buena conservación. El pescado seco dura mucho tiempo, al medio ambiente dura hasta seis meses. Entonces, por ejemplo, este pescado es bastante fresco, a pesar de que es seco, es bastante fresco y tiene buenas características. En nuestro municipio y en los grandes supermercados se comercializa el pescado congelado. En este tipo de productos, aunque vienen en empaques especiales, es prudente tener en cuenta el estado del pescado, que su empaque esté en buenas condiciones y, lo más importante, la fecha de vencimiento. Bueno, este pescado viene empacado al vacío, debe mantenerse refrigerado más o menos a unos menos 5 grados centígrados de temperatura y es importante cuidar la fecha, la fecha de vencimiento que debe aparecer en una parte visible y clara. Y la recomendación más que todo de esto es la fecha, porque esto refrigerado mantiene duro. Que permanezca siempre bien, sí, o sea, desde que esté compacto no tiene ningún problema. Todos estos pescados vienen con un proceso para que duren y se mantengan para el consumo. ¡Gracias!